Hacer ver que nuestro sector, o sea, nuestro representado, nosotros gremialmente tenemos un problema, más allá de lo que se discute, cuál es el precio de la tarifa, o que si el nuevo sistema, para cuándo va a empezar, nosotros hoy por hoy tenemos un problema grave, porque ya tenemos a 15 trabajadores sin trabajo, porque en su momento la empresa había tomado alrededor de 30 trabajadores para prestar el nuevo servicio que se iba a implementar en la ciudad. Bueno, esto nos sucedió, una serie de prórrogas, y hoy por hoy han quedado 15 trabajadores afuera. Y a su vez, ya el mes pasado, a nosotros las empresas no habían notificado donde tenían un problema con respecto a los ingresos de las empresas, y que podían llegar a tener un problema en el pago de haberes a todos los trabajadores. Bueno, esto por suerte, después de varias charlas, las empresas han cumplido, o sea, con los salarios del mes de marzo. Bueno, pero ese problema sigue latente hoy por hoy, y nosotros, bueno, si bien tenemos un buen diálogo con las empresas, pero veremos o esperemos de que no vaya a suceder ahora con los salarios de abril. O sea, estos proyectos sobre tarifas de colectivos afectaría directamente en su situación laboral. Y según lo que plantea la empresa, sí. La empresa está planteando eso, que debido a los problemas que está teniendo con la tarifa, se ve imposibilitado hacer frente a los sueldos. Pero bueno, digamos, para el próximo cobro de haberes falta. Tenemos esperanza de que en estos días que quedan se pueda solucionar estos problemas y no tengamos ningún tipo de problema y todo esté normalizado.